Saludos, muchísimas gracias, buenas noches. Continúan la tanda de apagones aquí en el municipio de Río San Juan y según fuentes, se debe a que las generadoras no están dando a su capacidad la energía, lo que es principalmente en la región y que están trabajando con deficiencia, lo que ha generado pues una gran inconformidad aquí en el municipio de Río San Juan, que hasta el momento, según estuvimos escuchando, las personas están pues por hacer huelga y quemar gomas en diferentes calles en reclamo de la misma. Mientras tanto, continúan los apagones tanto aquí en el municipio de Río San Juan como en Cabrera. Y aquí en este municipio se está llevando a cabo lo que son las fiestas patronales y en una de sus noches estuvo presente el artista Rafi Matías, quien pues estuvo conversando con nosotros después de hacer su presentación. Yo muy contento, muy feliz por varias cosas. Tengo amigos en Río San Juan, me encanta este pueblo, he venido de día, he disfrutado de la playa, he disfrutado del sol, he venido varias veces, hay lugares que yo voy por primera vez, pero aquí he venido varias veces ya. Así que me siento como en mi casa porque el pueblo así pequeño, me recuerda el mío también que es Arabacoa, y un pueblo turístico con el que allá no hay playa. Bueno, muchas gracias Rafi, sé que ya está un poco cansado y solamente quería pues que nos dijera la experiencia de haber estado aquí en esta noche. Así que gracias. Gracias a ti, gracias a toda la gente que nos está mirando. Un besote grande y que Dios me lo bendiga. Hoy continúa estas fiestas patronales con Chicho Severino, mañana sábado en la música de reggaetonero químico, de igual manera Luis Segura y el domingo estarán cerrando tarima con el Jeffrey. En un reporte especial para InfoTDN, el serio San Juan Javier Ferreira, retorno con ustedes a los estudios, deseándoles que tengan un feliz fin de semana.